Un momento muy especial para la compañía Escudos Seguros aquí en Bragado. Va a abrir su oficina, seguramente con mucha expectativa para lo que viene. Sí, la verdad que sí. Hoy es un día especial, estamos muy contentos. La verdad que es la sexta oficina oficial que se va a abrir en la provincia de Buenos Aires con Escudos Seguros. O sea que es un privilegio para nosotros y para la zona poder contar con una oficina oficial de una compañía de seguros. Esta oficina la vamos a abrir para todos los productores y por supuesto también para la gente en general, para nuestros asegurados. Así que la idea es brindar el mejor servicio en la comunidad de Bragado. Un gran respaldo de la compañía para permitir que se abra aquí una agencia oficial. Sí, por supuesto que sí. Es un gran respaldo de la compañía. La compañía ha iniciado una nueva gestión, una nueva administración hace aproximadamente tres años. La idea es que estamos dando un respaldo importante en todo el país y bueno, para nosotros también es un compromiso, pero tenemos un gran respaldo de la compañía. Está siendo una... realmente es un desafío bastante importante que está haciendo la compañía. Como ya te conté, se abrieron... Ya llevamos abiertas seis oficinas en la provincia de Buenos Aires, 17 en el país y en muy poquito tiempo estamos abriendo una oficina más oficial de la compañía en la provincia de San Luis, en Capital. Bien. Bueno, ¿dónde va a estar funcionando la oficina? En la esquina de Brown y del Busto. Bien. Bueno, vamos a saludar al gerente general. Bueno, seguramente la alegre y satisfacción de que Bragado será una plaza de escudos seguros. Sí, bueno. Buenas tardes a todos o buen día. Bueno, no sé dónde la vas a pasar. Si la vas a pasar a la mañana, a la tarde. Pero bueno, para mí es un gusto generalmente venir al interior del país. Yo nací en Buenos Aires, pero viví un tiempo en Saladillo. Actualmente vivo en Junín, provincia de Buenos Aires, con lo cual venir a Bragado y trabajar al interior del país, sinceramente, para mí es un gusto. Más gusto es conocer gente como José Luis y como su señora, que son, primero, personas, excelentes personas y que además saben una tonelada de la actividad. Entonces, desde ese lugar, Escudo, que viene haciendo un cambio radical en todo lo que es la... Hicimos un cambio muy profundo para lo que es la actividad también, porque generalmente el mercado venía muy quieto, muy estático y siempre haciendo las mismas prácticas y nosotros salimos a romperlo. Abrir 26 oficinas en dos años, es inédito, de la mano, de la forma en que lo que venimos haciendo. Porque, excepto tres en el país, el resto están todas armadas con familias detrás, donde la experiencia y el apellido empuja y acompaña a la compañía. Como dijo José, es un desafío enorme. Para nosotros es más desafío poder cumplir y hacer que José Luis Bertuzzi y familia siga siendo José Luis Bertuzzi y familia y, de alguna manera, hagan más ancho y mejor el nombre de Escudo Seguro. ¿Cómo ha sido el año para la compañía? Hablas de nuevos desafíos, seguramente con algunos altibajos, como manda la situación en general. ¿Cómo ha sido para ustedes? Mirá, nosotros como compañía y viniendo de un proceso anterior muy complicado, todo nos es bastante complejo. Pero en marzo del 2018 tuvimos la suerte de que Gonzalo Campisi, que es el director general de la compañía y el accionista mayoritario, logró comprar el 100% del paquete accionario y después a los seis meses compró otra compañía de seguros para poder apalancar los ramos que Escudo Seguro no tenía, que son principalmente los de personas. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar muy fuerte y haciendo este desarrollo que te comenté recién, entonces los altibajos para nosotros casi no existieron, porque lo nuestro fue todo emprender, desarrollar, crecer, mejorar, porque había todo para hacer. Entonces, en muchos lugares o en diferentes entrevistas me preguntan, ¿y cómo ves el año que viene? Y te digo, no sé, porque este año pasado crecí 250% y eso es imposible, o sea, no existe en una compañía de seguros, como creo que no existe ninguna actividad, que alguien pueda crecer en volumen y en facturación lo que hemos crecido nosotros. Y bueno, este año lo mismo, o sea, como es un plan de expansión y de inversión muy fuerte, si yo te digo que crecemos a la razón del 10% mensual en volumen, te estoy diciendo que crecimos un 120%, y es así. Así que, nada, lo veo como que el año que viene va a ser similar, porque la gestión y la impronta que le estamos poniendo, el resultado cuando es bueno es así, o sea, cuando te acompañan es así, como nos sale bien, no vamos a cambiar la forma de trabajar. José, invitar a la gente, a los productores, a la gente que se acerque a consultar, las puertas de la oficina van a estar abiertas. Sí, por supuesto, las puertas de la oficina están abiertas. Nosotros nos manejamos con, bueno, con asegurados que tenemos en la localidad, con productores de la localidad y con productores de toda la zona. O sea que lo que nosotros estamos invitando en este momento, se nos van a acercar productores de la zona, que es para lo que estamos abriendo casualmente esta oficina, esta agencia oficial de la compañía para una muy, pero muy buena atención y cerca de los productores. Nuestra idea como compañía y como oficina es poder acercarnos nosotros a los productores y brindarles las necesidades que ellos necesitan. Yo ahí quiero hacer un agregado a lo que dijo José Luis. En el interior generalmente no es típico que haya representaciones comerciales o locales que sean propios, directos de compañías de seguro. Generalmente están los productores que tienen un cartel que dice, no sé, cualquier marca de compañía. Que tienen una determinada, a ver, pautas de trabajo impuestas por la compañía. Yo reciente dije que nosotros salimos a romper el mercado. Bueno, José Luis es la compañía en Bragado, es la compañía en la zona. Tiene autonomía casi te diría total para poder tomar decisiones respecto de, obviamente, productos que no tiene no va a poder vender, pero sí dentro de un marco lógico de funcionamiento, él tiene a su libre albedrío la toma de decisión. Eso en las compañías, en el interior, no existe. Las compañías tienen que hacer un punto a punta con la casa central y esperar una respuesta. Nosotros, en este tipo de cosas, es donde generamos un valor agregado. José no tiene que levantar el teléfono ni para pedirle permiso a mí, ni para pedirle permiso al dueño, ni para pedirle permiso a ningún gerente. Él sabe que dentro de un marco lógico de trabajo tiene autonomía para manejarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, señor Fé. Gracias.